La sorpresa ya llegó, ya regresó, debí de decirlo así, Jonathan Pérez, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablar de su regreso a su gustado espacio aquí en Ciencensura TV. Le agradezco por su confianza, le agradezco por su paciencia, porque en estos jaloneos pues se nos han pasado las semanas y la gente, la gente te aclama y te reclama, mi querido Jonathan Pérez. Qué bueno verte, ¿cómo te va? Queridísimo Vicente, qué gusto verte y yo estoy muy emocionado, muy contento. Andaba de parranda, entonces por eso este tiempo, pero ya regresamos y estoy muy contento de regresar a Ciencensura, porque déjame decirte, ya te lo había dicho, pero creo que es importante subrayarlo. Desde el primer día de la temporada pasada, a principios de año que iniciamos resentidos, la familia de Ciencensura me abrió las puertas y me hicieron sentir en casa y estoy muy contento, emocionado de regresar con este público que sí, evidentemente, me escribían por las redes y me decían cuándo va a regresar resentidos, cuándo va a regresar. Y pues por fin vamos a regresar hoy, hoy ya a las tres de la tarde, querido Vicente, y vamos a tener unos temas bien interesantes para esta semana. Justo de estamos muy conectados con lo que tú también estás viendo ahorita, con lo que acaba de decir Paco Cruz, que me parece que es muy importante porque habla de un tema que vamos a tratar mañana con respecto a cómo el crimen organizado, que además es algo que ya habíamos nosotros advertido en resentidos desde hace ya muchísimos meses. Ahí están los videos cuando decíamos y yo planteaba la hipótesis de que si Xochitl no arrancaba, no crecía en las preferencias. Este régimen al que yo llamo salinista neoliberal iba a optar por la violencia a través de un cártel que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y el miércoles voy a hablar un poquito del cártel Jalisco Nueva Generación porque yo ya he hablado de cómo se formó el cártel. Yo ya he dicho cómo hubo una conexión entre, le llamo yo, el cártel del pacto entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y el miércoles voy a dar más datos con respecto a esto porque es muy interesante cómo nace este cártel, cómo se hace tan violento en tan poco tiempo, cómo se hace tan acaudalado en tan poco tiempo, cómo teje una red de empresarios y políticos como nunca antes había pasado en décadas pasadas con ningún otro cártel de la droga y cómo se ocupa políticamente a este cártel. Y planteo una de las urgencias que estoy viendo ahora que se confirma que este último año va a ser un año en donde van a crear mucho pánico y su estrategia electoral para lograr debilitar, si bien no ganar la presidencia de la República, porque imagínate que son 50 puntos arriba, Sheinbaum de Xochitl Galvez, según la encuesta que hoy publica el periódico La Voz en Barcelona, que es una que es una encuesta nacional de 1500 personas face to face, por decirlo así, en domicilio. Lo que no buscan es no están buscando ganar la presidencia, sino debilitar la diferencia entre Sheinbaum y cualquiera que sea la candidata, porque tampoco estamos tan seguros que vaya a terminar siendo Xochitl al final. Pero concediendo que sea Xochitl, pues vamos a lo que ellos buscan es que la diferencia sea menos para que no logremos el plan C y no se puedan hacer todas las reformas que pudieran arraigar la transformación de manera jurídica, de manera legal y de manera constitucional, porque hay que poner varios seguros a la parte eléctrica, a la parte de la soberanía energética. Hay que hacer las reformas judiciales, estos temas que tú has abundado con tus excelentes panelistas y analistas. Pero lo que están buscando con esta violencia es justamente tratar de acortar esa distancia para no controlar el Congreso, para más bien arrebatarle a Morena la posibilidad de tener la mayoría calificada y de esta forma truncar de alguna manera, de la manera constitucional a la Cuarta Transformación. Y hay un tema que vamos a abordar entre el entre el miércoles y el jueves con respecto a cómo están tratando de meter este miedo a través de manera muy perversa, pero que es muy probable que sí lo estén haciendo, Vicente, con meterse con los jóvenes. También en Resentidos, hace unos meses nosotros hablábamos con respecto a cuál es la cantidad de jóvenes, de acuerdo con las encuestas serias, que apoyan al presidente de la República. Es una cifra típica. Llega incluso en sectores de 18 a 24 años, que son los más jóvenes del país. Hablamos de los más jóvenes que pueden votar, evidentemente. Hay un apoyo casi del 80 por ciento al presidente. O sea, eso es atípico en cualquier parte del mundo. Regularmente los jóvenes no son ni están conectados con la política ni apoyan un proyecto de transformación, ni apoyan a un político, ni apoyan a un presidente de la República. Entonces es una cuestión atípica lo que está sucediendo en el país y estas cifras son interesantes. Y ahora vemos cómo hay desapariciones, asesinatos, jóvenes levantados. Cada vez hay más este tipo de noticias que se expanden a través de los medios hegemónicos como noticias muy amarillistas, muy sensacionalistas, que sí, efectivamente están sucediendo, pero son magnificadas a nivel nacional. El hecho es que mi hipótesis de que voy a desarrollarles con datos y cifras para entre el miércoles y el jueves es que están preparando y están ejecutando una campaña de guerra de baja intensidad, pero de una forma concreta de desaparecer jóvenes, de asesinar jóvenes. Y la pregunta, Vicente, ¿por qué está estallando chapas? Que también lo advertimos en resentidos hace unos meses. Yo les dije aguas con chapas, algo está sucediendo ahí, algo va a suceder. Y estás tú viendo todo lo que está sucediendo en chapas. ¿Por qué está pasando justo en el último año de gobierno de López Obrador esta efervescencia de violencia y mediática en chapas? ¿Por qué en un estado que en estos cinco años de transformación es el estado que más ha bajado sus cifras de pobreza? Si tú revisas las cifras de Coneval de todos los estados, el estado que en estos cinco años más ha reducido, es más del 16 por ciento, que más ha reducido la pobreza es Chiapas. Cuando tú sabes muy bien, Vicente, históricamente Chiapas es un estado olvidado. De por sí la región sur sureste es una región olvidada, pisoteada, ensangrentada por los gobiernos salinistas neoliberales. ¿Y por qué en estos momentos de resplandor en el sentido de la desigualdad y de que se está rescatando a millones de personas de Chiapas de la pobreza y de la pobreza extrema? ¿Por qué cuando los indicadores generales en cuestión de homicidios dolosos y de violencia están a la baja? Son de los estados, de los últimos estados, de los últimos, de los primeros lugares en cuestión, más bien de los últimos lugares en incidencia delictiva en el país. ¿Por qué están sucediendo estos acontecimientos en Chiapas? ¿Y por qué tenemos en primeras planas de reforma con todos estos datos el que hay un desastre en Chiapas? ¿Qué es lo que está buscando la derecha? La derecha evidentemente es un proceso de desestabilizar y de acortar la diferencia de la puntera que en este momento es Claudia Sheinbaum para su candidata y esto lograr o hacer que no se logre más bien la ejecución del plan C por todo lo que tú también has documentado y has explicado ampliamente en tus espacios. Entonces, pues vamos a tener temas muy, muy fuertes. Vamos a tener temas muy importantes que son necesarios en este momento de la vida política. Estamos viviendo momentos maravillosos, Vicente. Son momentos irrepetibles, momentos que no vamos a volver a ver en mucho tiempo. Estamos en la cuenta regresiva, ya la cuenta final de este sexenio que yo creo que no pensábamos que íbamos a tener un gobierno como el que como el que estamos teniendo y como el que está por terminar en este año. Y es un honor y es un gusto el que podamos narrarlo, el que podamos tratar de explicarlo, el que podamos tratar de retratarlo aquí en Sin Censura con esta hermosa familia y contigo. Así que pues estoy contento, estoy muy feliz y pues vamos a darle fuerte. ¿No?